No quiero salir si no estás ahí A mi lado como una nueva en mi Calvin No quiero salir si no estás ahí A mi lado pegada a mí ¿Por qué tan cruel? ¿Por qué tan cruel? El camino que elegimos yo no puedo cambiarlo ¿Por qué tan cruel? ¿Por qué tan cruel? Vamos a salir de esto si estás a mi lado A mi lado la pega a mí A mi lado la pega a mí Con el pasado hice un pacto No pisar dos veces el mismo pasto Si no voy para adelante que estoy muerto Y si muero que sea dejando un rastro Y voy a hacerlo por vos Pa' poder comprarnos todo lo que quisimos Quiero hacerlo por vos Aunque no se pueda comprar lo que perdimos ¿Por qué? Porque sos pura como el agua de los andes Porque te bancas la mierda como un pamper Yo te quiero como Cañé quiere a Cañé Como vos me quieres no hay nadie No hay nadie No hay nadie ¿Por qué tan cruel? ¿Por qué tan cruel? El camino que elegimos yo no puedo cambiarlo ¿Por qué tan cruel? 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 Vamos a salir de esto si estás a mi lado No quiero salir si no estás ahí A mi lado como una nueve en mi Calvin No quiero salir si no estás ahí A mi lado pegada a mí A mi la, 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 pega a mí A mi la, la, pega a mí